Saludos a todos nuevamente. Seguimos con nuestros temas de negociación y en esta unidad vamos a ver un tema muy puntual, que es el tema de los diferentes tipos de negociación que existen en el mundo. Depende de los autores, algunos conceden que hay cinco o seis formas diferentes de negociar. Seamos honestos, solamente existen dos maneras. Existen dos formatos de negociación que son los que vamos a estudiar y son los que les voy a pedir que revisen ustedes. Ahora, los formatos de negociación que se utilizan hoy por hoy, que están vigentes, los vamos a ver con una presentación que voy a compartirles. Y aquí está ya la presentación. Entonces, vamos primero a entender de dónde se derivan estas dos formas diferentes de negociar. Originalmente, ante un mundo en mediados de los años, mediados del siglo pasado, es decir, estamos hablando mil novecientos sesentas, mil novecientos setentas, pues por las dinámicas comerciales en el mundo, las negociaciones solían ser rudas. ¿Por qué? Porque no había mucha competencia. Es decir, el intercambio internacional apenas iniciaba. Y lo más seguro es que si una empresa tenía determinado recurso, determinado material, determinadas piezas y otra empresa las necesitaba, pues las opciones de conseguirlas con otro proveedor eran muy pocas. Por lo tanto, cuando la empresa llegaba a negociar y decía, oye, te quiero comprar de tal o cual pieza. ¿Las tienes? Sí, sí las tengo. Ok. ¿Cuánto cuestan? Cinco dólares cada una. Muy bien. Necesito mil. ¿Qué precio me das? Cinco dólares. A ver, espérame, pero te voy a comprar mil. Cinco dólares. Mira, te voy a explicar. Cinco dólares es el mejor precio. Tómalo, déjalo y no me quites el tiempo. Porque tengo mucha gente que la necesita. Entonces, la escasa competencia hacía que las negociaciones se tornaran en negociaciones muy rudas, en negociaciones de presión, negociaciones de poder, que se llaman. Ahora, no estamos en 1960 o 1970. Estamos en el año 2022. Hoy por hoy, ¿cómo se ven las negociaciones? Completamente diferentes. ¿Por qué? Pues por una razón muy simple. Si hoy le dices a alguien, mi mejor precio son cinco dólares la pieza, tómalo, déjalo y vete a otro lado porque tengo mucha gente que lo necesita. La gente te va a decir, ok, está bien, me voy a otro lugar porque hay diez proveedores solamente en esta región que tienen el mismo producto que tú tienes. Entonces, al haber más competencia en el mundo, al incrementarse las dinámicas comerciales en el mundo, las negociaciones cambiaron completamente. Ahora, las primeras que les refería a ustedes, las negociaciones duras, las negociaciones de poder, las negociaciones donde hay presión, se conocen con el nombre técnico de negociaciones distributivas. Son negociaciones que buscan valor. Es decir, sobre la mesa hay cinco dólares. Si tú te llevas tres, yo me llevo dos. Si tú te llevas cuatro, yo me llevo uno. Si yo me llevo tres, tú te llevas dos. Lo que está sobre la mesa se divide entre ambas partes. Ok. Esas son las negociaciones distributivas. Se conocen también con negociaciones de la vieja escuela. Es decir, como se hacía antes. El segundo escenario que les referí, el escenario donde hay mucha más competencia en el mundo, ese es el escenario de las negociaciones integrativas. Donde las negociaciones integrativas no solamente buscan valor, sino que primero tienen que crear. Sobre la mesa hay cinco dólares. ¿Cómo le hacemos tú y yo para convertir esos cinco dólares en diez? Y ahora sí. Si tú te llevas seis, yo me llevo cuatro. Si tú te llevas siete, yo me llevo tres. Si yo me llevo cinco, tú te llevas cinco. Primero generamos un valor adicional y luego vemos cómo distribuimos ese valor. Entonces, la negociación integrativa parte de un principio completamente diferente. Ahora, en una negociación distributiva, este tipo de negociaciones parten del principio en que las contrapartes compiten. Si su nombre lo dice tal cual, es una competencia y compiten por la distribución de una suma fija de valor. Acuérdense que decíamos, lo que hay sobre la mesa se va a dividir. Entonces, al final del día te queda solamente lo que hay sobre la mesa. Y por lo tanto, se convierten en una competencia. La persona que tienes enfrente, vas a competir con ella. Tienes que ganarle. Y eso hace que la negociación sea vista desde una forma muy, muy, muy diferente. En las negociaciones distributivas, como ya mencionábamos, se convierten en una competencia. Siempre vas a tener un ganador y siempre vas a tener un perdedor. ¿Sí? Como en cualquier competencia. Por otro lado, y con un formato muy diferente, las negociaciones integrativas no son competencias. La persona que está enfrente de ti no es, no es tu rival, no es tu enemigo. Es tu contraparte y tienes que cooperar con tu contraparte para tratar de conseguir el mayor beneficio posible. Pero lo curioso es que la única forma que tienes para conseguir un beneficio alto es asegurarte que tu contraparte también consiga un beneficio alto. Es decir, entre los dos tienen que conseguir un gran beneficio. ¿Y cómo le van a hacer? Esto no es posible. Por supuesto que es factible. Pero cuesta trabajo. Fíjense, en las negociaciones distributivas, las negociaciones rudas, lo importante es un elemento, el precio. Tú vas a negociar con el precio. El precio es el rey. En las negociaciones distributivas, las de la vieja escuela, las nuevas negociaciones integrativas, tú no puedes negociar con el precio. El precio no te va a ayudar. Necesitas involucrar en la negociación cuatro o cinco elementos adicionales que te van a dar una ventaja y te van a permitir construir una opción que funcione para ambas partes. Entonces, son negociaciones mucho más complejas. Negociaciones que toman más tiempo en su diseño y negociaciones que te obligan a pensar muchísimo más. ¿Cómo hacemos ambas partes para construir una opción que nos permita ganar a ambos más de lo que teníamos cuando llegamos a la mesa? La única forma, recuerden, la única forma que tienes de ganar es asegurarte que tu contraparte gane. Entonces, cuando estás diseñando la negociación integrativa, no puedes concentrarte únicamente en qué vas a hacer para ganar tú. Tienes que buscar qué puedo hacer para que la persona que voy a tener enfrente gane. Porque, repito, si esa persona que está enfrente no gana, tú tampoco ganas. ¿Complicado? Sí. Sí, por supuesto. Pero es la forma de hacer negociaciones el día de hoy. Ahora, vamos a ver las negociaciones rudas. Estas negociaciones de la vieja escuela. ¿Cómo consigues el éxito en una negociación de estas? Bueno, acuérdense que dijimos que eran competencias. Entonces, se utilizan tácticas muy agresivas. Tácticas como las tácticas de cuando juegas póker. De que puedes usar el bluff y que inventas. Así que, es que tengo cinco clientes que quieren este producto. Y todas esas cosas que se utilizan normalmente en el póker, se utilizan en una negociación distributiva. Tienes que tener mucho cuidado, porque la información que tú des va a ser utilizada en tu contra. En una negociación distributiva tienes que cuidar la información, porque lo que tú des de información lo van a usar en contra tuya. Si tú dices, oye, fíjate que en este momento estoy apurado y me urge el material, me urge muchísimo. En cuanto me lo dejas, te acabas de crucificar solo. Porque va a decir, ah, le urge. Está muy urgido, pues que pague el doble. Y te va a presionar. Y vas a tener que ceder, porque tú le diste información para que lo hiciera. Por eso es que en las negociaciones distributivas tienes que cuidar muchísimo la información. Y adicionalmente, recuerda que en las negociaciones distributivas al final siempre hay un ganador y un perdedor. Y por lo tanto, la relación queda mal. Es decir, la relación se va a echar a perder. Es cierto que en muchas ocasiones no importa. Vamos a suponer que vas a comprar un coche usado. Comprar un coche usado requiere una negociación distributiva. A la hora de la hora. El precio del coche usado, eso es lo que va a reinar. Y entonces, si discutieron y lo que tú quieras. Bueno, por fin. El coche lo tuviste que vender más barato porque te urgía. Entonces, la persona sabía que a ti te urgía venderlo, te lo compró barato, se llevó el coche, te quedaste contento. Pues claro que no. Estás molesto, estás enojado. La persona que te abusó de la situación, pues obviamente tú estás enojado con esa persona. Pero la verdad que te importa porque no vas a volver a negociar con él nunca. ¿Cuántas veces en tu vida le vas a comprar un coche usado a la misma persona? Bueno, entonces, la relación se echa a perder, pero en muchas ocasiones no importa. Porque no vuelves a negociar con esa persona. Ahora, si se trata de una negociación en donde están dos empresas negociando y tienen interés en trabajar juntas en el largo plazo, no puedes usar una negociación distributiva. Porque la relación es importante. Y a ti te interesa que la relación quede bien después de la negociación. Y acuérdate que en la negociación distributiva, la relación queda mal. Entonces, las negociaciones integrativas nos ayudan a, por un lado, fortalecer las relaciones. Cuando yo me preocupo porque tú ganes y tú te preocupas porque yo gane y al final ambos ganamos, ¿cómo queda la relación? Bien. Ahora, a diferencia de las negociaciones distributivas, en la negociación integrativa tienes que compartir información. Si no compartes información, no puedes construir nada nuevo. Vamos a suponer que estás negociando la compra de ciertos materiales y la contraparte te dice, perdóname, no puedo bajarte el precio. Sin embargo, a ver, permíteme ver qué otro servicio te puedo yo brindar y que haga que el precio sea más atractivo. Oye, mira, pues la verdad es que, pues si no me puedes dar a mejor precio, ok, pero fíjate que yo no tengo camiones, entonces me ayudaría si me puedes tú llevar con tus camiones los materiales a mi fábrica. Ah, fíjate, eso es algo que sí puedo hacer. En este momento no tenemos mucho trabajo y puedo enviarte los materiales a tu fábrica sin costo. Ah, bueno, pues a lo mejor lo que te ahorraste, porque ya no pagaste el flete, es superior a lo que necesitabas que te descontaran en el precio, entonces ganaste. Y al mismo tiempo tu contraparte ganó porque pudo hacer una venta sin sacrificar el precio que no podía sacrificar. De eso se trata una negociación integrativa. Ahora, las negociaciones integrativas, decíamos, necesitas negociar con cuatro o cinco elementos. El precio, por supuesto, que siempre está ahí. El plazo para pagarte, treinta, sesenta, noventa días. El flete, si lo vas a incluir, si no. Servicios adicionales. Oye, fíjate que además te voy a dar el servicio de que me estás comprando concreto y te voy a incluir sin costo la bomba para subir el concreto hasta el sexto piso. Con lo que te ahorraste de la bomba ya con eso. Esa opción es la mejor para ti. En fin, tienes que encontrar diferentes elementos. Pero acuérdate, la persona que está enfrente de ti es tu socio. Tienes que trabajar con esta persona. Y por lo tanto, tienes que preocuparte porque a esta persona le vaya bien y tienes que compartir información. Espero haya quedado claro, les haya quedado claro este concepto de las negociaciones distributivas y las negociaciones integrativas. Recuerden, hoy por hoy, entre empresas, las negociaciones que se hacen son integrativas. Ahora, ¿por qué mencionamos las negociaciones distributivas? Todavía existen. Desgraciadamente, todavía hay gente en el mundo que cree que esa es una buena forma de negociar. De hecho, se dan cursos, se dan cursos, se ofrecen cursos de negociaciones exitosas. ¿Cómo presionar a la contraparte para ganarle? Honestamente, resistanse a la idea. En la experiencia de su servidor, una mentalidad de negociador distributivo hoy por hoy no funciona. Pudiera ser que en alguna o dos ocasiones ganaras, pero en términos generales, vas a perder muchísimo más de lo que tú crees que estás ganando. Muchas gracias. Continuemos, por favor, con el resto de la unidad.